Buenas, aquí Conan y seguimos haciendo un análisis de los diferentes ejércitos del LTC 2019. En este caso vamos a hablar de Orcos y Goblin. Bueno, Orcos y Goblin aparece aquí en tercera posición con un número de participantes de 20, una media de 10,98, lo cual está muy bien y una media de puntos de 65,85, también está muy bien. En el porcentaje de victorias, empates y derrotas nos encontramos que tiene un 56,67, es el segundo mejor después de Reyes, lo cual está muy muy bien, es muy buen resultado. Solo tiene un 5%, lo que hace que su porcentaje de derrotas suba, pero vamos, es relativamente bajo, un poco superior a un tercio, o sea que está muy bien, muy bien, la verdad. No daba la sensación de que Orcos y Goblin lo fuese a hacer tan bien, ¿de acuerdo? No parecía. La mejor posición de Orcos fue un 18 posición y después aparece como peor posición 275, dejándole una media de 112 que lo coloca en segunda posición después de Reyes. Así es que si bien es cierto que Bretonnia estuvo por encima y tiene mejor media de por partida, sus resultados en porcentaje de victorias y de derrotas no es mejor, es decir, tiene más porcentaje de victorias Orcos que Bretonnia. Aunque su porcentaje de derrotas sea algo inferior, da la sensación de que no es de nada extrañar que Orcos y Goblin realmente fuese segundo mejor ejército más que Bretonnia, ¿vale? Y esto no parece que sea lo que se esperaba. Parecía que Orcos y Goblin estaban un poco capa caída, parecido a Imperio y sin embargo se marcaron un torneo muy, muy, muy bueno. Los puntos aquí lo avalan, ¿vale? Pero, centrémonos. Son 20 participantes de los cuales solo 5 aparecen en el top 10. Solo 5. Es decir, los otros 15 se van a los otros 26 equipos que no forman parte del top 10. 15 de 26 es un porcentaje bastante alto y 5 de 10 es simplemente la mitad. Eso significa que no es una opción especialmente elegida dentro del top 10, ¿vale? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora veremos algunos de los motivos que hace que los Orcos se quedasen así. Entonces, bueno, dentro de nuestra clasificación, los equipos que llevaban Orcos fueron Bélgica, Rusia, Ucrania, Italia y Suiza. Parte baja, ¿de acuerdo? 9, 7, 6, 5 y 3. Es decir, es más bien parte baja que alta. Y que lo lleve Ucrania y Rusia es prácticamente que los lleve en el mismo país, porque, si os lo sabéis, os lo cuento yo. Básicamente los ucranianos son rusos. Es como si fuesen equipo A y equipo B, más o menos. Entonces, por eso se parecen muchas veces sus listas o llevan ejércitos muy similares, porque sus pruebas, su manera de trabajar es muy similar. Aún así los ucranianos tienen muy buenos jugadores y de hecho se quedan un pelín por encima por eso, porque tienen buena gente. Bueno, nos vamos a por Bélgica. Bélgica la llevaba Cedric Pampel. Aquí aparecen sus resultados. No parecen muy malos. 17, 12, 16, 11, 0 y 1. Eso ya es un poco más malo. Estos resultados fueron del último día, que parece que se levantó con mal pie. Bueno, también fue porque jugó contra Alemania. Y bueno, contra Charlie. Ahora veremos cuando vayamos yendo paso por paso contra quien jugó Bélgica. Nos iremos dando cuenta de que estos resultados no son espectaculares. No son malos, porque pasa de los 60 puntos y demás, pero no son espectaculares porque en mesas altas no pareció que se fuese muy arriba. Bueno, antes de nada vamos a echarle un vistazo a la lista. Aquí Cedric lo que decidió llevar fue un chamán orco salvaje con doble saber. Piromancia y chamanismo, la corona, un porta orco negro, chapando más o menos bien. También llevaba también un adepto de Witchcraft con el Binding. Un rey goblin en la araña. Este héroe está bastante bien. No es muy caro, que es lo mejor. Tiene 5 ataques de fuerza 5 a P3, venenos. Chapa razonablemente bien con el Dux Forge. También tenía el entito del reglamento. Es un bicho bastante interesante. El problema, cuando yo lo he jugado o lo he visto jugar, es que este tipo de héroe al final depende mucho de... Porque pagándole la configuración que le ha pagado, depende de que lo va a utilizar mucho de bloqueador. Y muchos de los bloqueadores necesitan tener un liago aceptable para ir aguantando los combates. Y aquí yo veo un problema que su general, su porta, no tienen por qué estar cerca de donde esté combatiendo él. Y entonces creo que pierde cierta gracia. Tendríamos que valorar más como lo juega él, pero me da la sensación de que no termina de cuajar. 8 lobos, 28 salvajes con pyreth, 20 orcos. Esta unidad de 20 orcos tiene todas las papeletas de ser simplemente un lugar donde meter al mago cuando vengan los jaleos. Inicialmente van los 28 bien y luego después dar el salto. La locura de garrapatos, 3x24. Ahí estaban los 72 garrapatos. Veremos cuántos garrapatos hay presentes. Y no son tantos como puede aparecer. Parecía que la era del garrapato iba a comenzar. Y sin embargo, bueno, da la sensación de que no. Que no hubo tantos garrapatos como la gente se esperaba. Veremos los resultados. Este señor hizo poco más de 60 puntos y llevaba 72. Vamos a ver cuántos garrapatos lleva la gente y cuántos puntos hace. 25 orcos, también con el estandarte como los 28 de pegar en fina adicional y 2 lanzagoblin. Si os dais cuenta, una magia posiblemente ofensiva o más agresiva si buscáis más el combate. Dos blocazos de orcos muy serios. Los 28 salvajes y los 25 orcos negros. Un bunker y otros 3 bloques muy serios. El problema es que le había estado lista. Puntuar, porque tiene 3 unidades que puntúan realmente. Y esta realmente ni siquiera la he utilizado para puntuar la mayoría de veces. Entonces dependía mucho de que estos 2 bloques de orcos puntuasen. Entonces, bueno, ya os digo, estas unidades x 288 están regaladas, pegan mucho y son bastante aceptables. Bueno, no es una mala lista, está bastante bien, bastante estándar. Se echan de menos las gargántulas. Se echan de menos una gargántula. Es cierto que ahora mismo son carísimas, pero siempre me da la sensación de que es uno de los mejores monstruos que hay en el juego. Por resistencia, heridas, ataques envenenados, también pueden disparar. No sé, me da la sensación que es un grandísimo monstruo. Es verdad que es caro, pero yo lo veo bastante bueno. Bien, pues Bélgica empezó jugando contra Naciones Unidas. En este caso gana, no le vamos a dar mérito, encima le gana Imperio. No le vamos a dar mucho mérito, simplemente seguimos avanzando. Después contra Austria. Austria venía de haber ganado la primera ronda, pero luego Austria se fue desinflando poco a poco. Aquí se llevó el primer cap. Y aquí ganó 12-8. Vale, pues porque son ratas y yo personalmente les tengo mucho asco, pero poco más. Seguimos avanzando. Ya les tocó jugar contra Estados Unidos. Les ganan. No de mucho, pero les ganan. En este caso, nuestro orco consigue ganar 16-4 a demonios. Este resultado sí me parece bastante interesante. Es un buen resultado. De hecho, ayuda bastante a que la ronda no se les caiga de mucho. Así es que sí que me parece bastante interesante este resultado. Bien, seguimos avanzando. Aquí ya nos toca contra Rusia. En este caso, Cedric gana 11-9 a Imperio. Es un top 10. Encima es un rival que queda por encima de ti. Les ganas de poco. Y una de las partidas que ganas es contra orcos. Vale, pero pierde un poquito de valor porque al que le ganas es a Imperio. Entonces, no está mal, pero perder contra Imperio... O sea, ganar de poco contra Imperio, un poquito menos de valor. Seguimos avanzando. En este caso nos toca contra Alemania. Y aquí sufrimos un 20-0 contra Oros. Este resultado sí que es muy malo. Les meten una paliza bastante seria. Aquí solamente SmithF es capaz de ganar. Luego tienen un empate y todo lo demás derrotas. Pero este 20-0 duele mucho. Y eso no es buen síntoma para el Army. O para el jugador si te comes un 20. Es verdad que es contra los que han ganado. Y ya en la última ronda contra México. México es capaz de ganarles. O sea que la posición iba mejor. Y cayeron un poquito por esta derrota. Y es curioso porque al final México no se coló en el top ten. Y si os fijáis en los resultados de México no fueron nada malos. Lo que pasa es que, pues bueno... Bueno, Charlie le mete un palizón bastante serio. 19-1 a este orco. Entonces, sensación agridulce. De verdad. Haces este 11 bien. Este 16 contra Estados Unidos muy bien. Estos no tienen mucho valor. Pero el último día haces un 0-1. Uff. No sé. Como que te quedas a medio camino. No es para decir... Es una mierda. Pero tampoco es para decir... Madre mía. Tengo que llevar orcos y doble inseguros sí o sí con esta actuación. ¿Vale? Bueno. Después. El siguiente son los rusos con Flame. Si no me equivoco, Flame es el jugador orco que alguna vez ha jugado contra un compañero de wargames adictos en algunos videoinformes. Creo que es él. No estoy seguro. Me suena que sí. En este caso, Flame iba con orcos. La lista de Flame es un orco. Lo llevaba salvaje. Chapando razonablemente bien con el omen. Y poco más. Y poco más. Apata. Orcos salvaje. General Apata. Esto no es muy habitual. ¿De acuerdo? Esto no es para nada habitual. Bueno. Luego llevábamos un Master con Daumaturgia. Perdón. ¿Vale? Llevaba también un adepto en carro de chamanismo. ¿Vale? Veremos que los magos en carro estaban a la orden del día. Hay unas cuantas listas que los llevaban. Vale. Después llevaba otro adepto de fuego en carro. Y nada. Luego después ya llevaba un porta de batalla con el building. ¿Vale? Sin más. 33 orcos. Básicamente no los hizo grandotes. Los hizo Ed Bassers. Y los llevaba con el estándar de mover más. El Relentless. Lleva 5 jabalís. 8 arañas. Lobos. 20 goblins. 20 goblins. Bueno. Las unidades entiendo que sean muy puntuales. Son muy baratas. Pero vamos. 2 carros de lobos. Otros 5 lobitos más. Una catapulta y una lanzagoblin. Y 2 arañas. Es una lista muy extraña. Si os dais cuenta. Tiene un bloque principal de 33 orcos. 550 puntos. No parece especialmente caro. Tampoco son aquí la locura. Pero no parecen especialmente caros estos 550 puntos de 33 orcos. Y luego después pues un carro, dos carros, tres o cuatro carros. Estos dos bloques que no sé muy bien para qué los quiere. Y nada. Las dos gargantulas. Era de los pocos que llevaban las dos gargantulas. Entonces. No sé. Es un poco. No sé. Se me queda un poco extraña esta lista. No termino de terminar de cuadrar exactamente qué es lo que buscaba o qué es lo que quería hacer con ellos. Vale. Los resultados de Flame. Aquí los podemos ver. Tiene un 15. Y luego ya tiene 8, 10, 3, 8 y 9. Obviamente nos llega a 60 puntos. Si la intención era parar ciertas restas libales te lo puedo comprar. Si no el resultado fue bastante mediocre digamos. Vale. Mediocre. Además vamos a ver contra quién jugó. Y esto va a ser casi más definitivo. Porque la única victoria que tiene se la hace a Turquía. En una ronda en la cual ganan todos menos uno. Así es que. Vale. Has ganado a Turquía. Eso no me dice nada. Todos los de tu equipo ganaron. En la siguiente ronda les toca contra Ucrania. Que es top 10 justo por encima de ellos. Y en este caso pierde 12, 8 contra Imperio. Pero aquí ponemos en valor que es una derrota. Y es una derrota contra Imperio. Contra Imperio. Es decir. Has perdido. Y encima has perdido. Contra un ejército de los que están más abajo. Que están en el pozo. Ojito. Bien. Seguimos avanzando. Toca Alemania. Y en este caso contra Alemania empata. Vale. Este resultado sí me gusta. Un empate contra Alemania. No pierdes. Si tu intención no era ir a hincharte a puntos. Sino simplemente ir aguantando. Este 10. Sí. Este 10. Me convence. Después jugaron contra Bélgica. Otro top 10. En este caso. Flame. Pierde bastante contra Ogros. Esta ya no me gusta tanto. Fijaros que contra Alemania sí empata. Pero contra un top 10 pierde. Y contra el otro top 10 pierde. Siguiente ronda contra Suecia. En este caso Flame vuelve a perder de poquito contra Imperio otra vez. Si le estaban buscando contra Imperio porque ya ha jugado dos veces y no había tantos Imperios en la parte alta. Es por dos motivos. Motivo número uno. Porque se le daba bien Imperio. Lo cual no demostró. Perdió las dos partidas. Motivo dos. Porque nadie más quería jugar contra Imperio. Y era vale. Pues como ninguno de los demás queremos jugar contra Imperio juegas tú. Estos resultados de 8 contra Imperio no son tan malos si van por esa tónica. Si van por la tónica de no. Lo tengo más o menos bien y me lo cojo. Sí que son malos. Porque Imperio no es un ejército que lo estuviese haciendo bien en el torneo. Y esos resultados no son especialmente buenos. Y ya os digo contra Suecia que tampoco es un top 10. Y el último contra Dinamarca que tampoco es un top 10. Flame hace un 9-11. Contra el Fosso Oscuros. Pues vuelvo a insistir. Tampoco parece que se haya pasado aquí mucho. Parece que haya sido el mejor torneo. Y os vuelvo a repetir. No sabemos exactamente cuál era la función que tenía dentro del equipo. Pero si tiene una función bloqueadora. Es un torneo aceptable. Pero tampoco podemos decir. Vale con este torneo te compro los Orkos y Goblin. Para todos los torneos del mundo. Vale. Siguiente jugador. El siguiente jugador es el ucraniano. Vamos a echarle un vistazo a la lista ucraniana. Que está por aquí. Vale. La lista ucraniana. Little Cow. Llevaba un orco master. Con esencia libre. O sea que llevaba chamanismo y piromancia. Esto suele ser común. Llevaba también un adepto de witchcraft. Un porta con la maza. Zapping para disparar un poquito mejor. Un rey en gargántula con el hero's herd. Y el trolle Alephlax. Llevaba dos de cuarenta y cuatro Goblins. Con lanza. Y pegado en una fila adicional. Bueno. Estos con venenos. Y pegado en una fila adicional. Hacían muchos ataques. Veinte orcos con arco. Quince orcos negros. Cinco lobos. Tres de tres Grotlin. Dos de veinticuatro. Garrapatos. Dos. Lanzagoblin. Y tres lanzapinchos. Da la sensación de que es una vista muy, muy, muy defensiva. Mucho. Porque estos veinte orcos tienen la pinta de que es para meter al chamán. En muchos casos. Los orcos negros me parecen un muy buen apoyo. Incluso sin necesidad de meter ningún héroe. Simplemente los quince orcos por doscientos veinticinco creo que son muy razonables. Las tres de tres Grotlin creo que es básicamente de redirección. Junto con los lobos. Dos por veinticuatro náser hace que tenga dos bloques que te pegan bastante bien y son bastante sacrificables. Y estas cinco máquinas de guerra implican un poco de idea defensiva. Más que nada porque basas tu pegada en estas dos de Garrapatos, estas dos de Goblin y en la araña. Vale. ¿Qué voy a deciros? No me parece la mejor lista en Concepción. Creo que tiene bastantes problemillas. Pero bueno. Esta araña asusta mucho y si te estás comiendo muchos disparos y te precipitas puedes cometer errores y sufrir algo. Pero aún así no me termina de convencer mucho. Dentro de lo que es orcos no sé si hay mejores opciones que buscar o darle una vuelta. Dicho lo cual, aquí tenemos los resultados. Los resultados son muy convincentes. Veremos contra quién son estas victorias y estas derrotas. Pero los resultados son realmente muy consistentes. 16, 10, 18, 12, 1. Este es mucho peor. Y 19. Veremos contra quién jugaron los ucranianos y si estos resultados son aceptables. Pero estos resultados son bastante buenos. De hecho creo que son 76 puntos. Lo cual no los podemos desdañar. No se pueden desdañar para nada. También jugó el LSC. En el LSC también tuvo un poco de baile. Tuvo un 0, tuvo un 20, 2, 13 y un 5. No parece que perdió contra otro orco. No sé. Se queda ahí como un poco... Mez. Vale. Tiene pinta de que contra James aquí no estaba jugando contra orcos. A ver qué no pienso. Pero bueno. Bueno, veamos... Ucrania. Contra quién jugó. Bueno, primera contra Montenegro. Primera partida en el que mete un 16. Le damos poco valor. Porque es Montenegro. Siguiente ronda contra Rusia. Esta sí que le damos valor. En esta empata contra... Contra... Lagartos. Vale. Es un top 10. Haces un empate. No nos podemos quejar. Siguiente ronda. Nos toca contra México. Hace un 18-2. Es una ronda que gana... Bien. Y hace un 18. Contra Infernal Traps. Este es un problema. Porque son Infernal Traps. Entonces yo este resultado... Pues... Me lo... Ya no le doy tanto valor. México no quedó top 10. Y encima le ganas... 18-2 a un... Enano del caos. De los cuales perdían casi sistemáticamente todas las partidas. No le doy tanto valor. Siguiente ronda contra Francia. Francia sí que llevaban un torneo más o menos preparado. Se salió dando el top 10. Pero puedes considerar que es un ejército... Un equipo razonable. En este caso hace un 12 contra Demonios. Vale. Este no me parece un mal resultado. No es una ronda que ganan excesivamente bien. Vale. No está mal. Seguimos avanzando. En este caso... Orcos es donde se come una paliza bastante seria por Minsk. Esta ronda la pierden contra Estados Unidos. Y Minsk lleva una cantidad de puntos bastante grande. Este conde estaba haciendo muchos puntos. Y uno de los que le metió comida fue al orco de Ucrania. Mal resultado. En una ronda que pierdes además. No parece que sea muy fiable. Y ya si nos vamos a por la última. Contra la República Checa que también es top. Se quedaron justo los décimos. Un resultado muy apretadito. Y vemos que tiene un 19-1 a favor contra Bestias. Este resultado sí que le doy más valor. Porque es un top 10. Y obtienes un 19. Así es que... Bueno. No es mal resultado. ¿Vale? No es mal resultado. De hecho. Viendo que la lista es así. Con sus 88 Forest Goblin. Nadie esperaba que fuese a sacarte 76 puntos. Y a lo mejor en parte. Es por ese menosprecio a la lista. Por el cual puedo sacar esos puntos. Porque son Goblins. Me tiro adelante y los barro. Y a lo mejor cuando se te ponen frontal de... Yo qué sé. Locura de 10. Y te pega 40 ataques. Con veneno. Y menos 2 a la chapa. Y si está potenciado de alguna forma. Pues a lo mejor te llevas un susto. No lo sé. También puede ser que sea muy bueno. Habría que verlo. Pero el resultado no es para nada malo. ¿Vale? Este resultado no es nada malo. Este 1 contra Mins es peor. Pero pensar que contra los top 10 no perdió. ¿Vale? Ganó este 19. Aquí empató. No está mal. No está mal. Vale. Siguiente. Alberto Petrosino. Bueno. Alberto Petrosino es bastante famoso. Por ser un jugador de los más potentes de Italia. Vamos a ver la lista. La lista aprieto si no es para verla. Hay que echarle un vistacillo. Y los resultados no son espectaculares. También pasa a los 60 puntos. Si no he hecho mal las cuentas creo que son 74. Así que no es un resultado especialmente malo. Pero habría que ver contra quién jugó y dónde están esos resultados sacados. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver primero la lista de Italia. Porque ya os digo que es curiosa. Y vamos a ver. Aquí está. Alberto Kelly Petrosino. Bueno. Lleva un chamán. Máster de chamanismo. Genial. Lleva un warlord en jabalí con el omen y toda la parafernalia. Personaje típico. A mí personalmente es el que me gusta. Chapa de unos repitiendo. Con el omen que pega bastante. Se puede ir escondiendo. Él lleva una unidad de nueve orcos en jabalí también por si hacía falta. Parece razonable. Vale. Después llevamos un adepto de witchcraft con el libro y un maguito en lobo de taumaturgia. Esta es una reillectora muy buena. ¿Vale? Te da un proyectil. Y vale 135 puntos. Está muy bien. Y luego ya en básicas tenemos unos orcos en jabalí que le pueden servir de protección a nuestro amigo el tío del hacha. 40 orcos salvajes con lanza. 20 orcos. Estos 20 orcos. Siempre que los veáis pensar que es para que el chaman viva tranquilo y bien. Una de lobos. 28 orcos negros. Y otra vez la de disparo como el ucraniano. Perdemos la araña. Perdemos la gargántula. Pero ganamos el tío del hacha. La blista en ese sentido es muy similar. Es decir, cambiamos las de goblin por estos orcos. Y por estos orcos negros. Perdemos los garrapatos. Pero da la sensación de que es como más completa. Porque puntuarán mejor al ser orcos en vez de goblins. Y porque el tío del hacha puede amenazar quizá un poco de manera más segura que la araña. Encima se volvía menos vulnerable contra cierta magia. Porque la araña te la pueden intentar matar con algunos hechizos, con divinatio y demás. Y esta pues parecía mucho más estable en ese sentido. Tampoco me parece que sea aquí. Ha inventado la nueva lista de orcos. Pero sí parece muy razonable. Sí parece muy razonable. Y sí parece que puedas obtener unos resultados bastante razonables con ella. Así es que interesante. Y los resultados de Italia, ya os digo, Petroxino son 74 puntos, creo. O sea que no está mal. Está bastante bien. Vamos a ver contra quién. En primera ronda jugó contra lagartos y metió un 20. Latvia 20-0, lagartos. No, vamos a comentar mucho más. Entonces, en la siguiente ronda, Petroxino hace un 12-8 contra Suiza, Suecia contra Imperio. Tampoco vamos a hablar mucho porque ni Suecia acabó muy bien, ni Imperio está muy allá últimamente. Así es que, vale. Ganas, tu equipo hace un 93 que tampoco mete un 100 y tú metes un 12. Aceptamos. En la siguiente, juegan contra España. Les meten un repaso muy serio. El único que gana es él contra Orombi. Y como ya comenté en el vídeo de Air Force Oscuros, me dio la sensación de que Orombi se comió las más feas. Y en este caso se comió al más feo, a Petroxino. Por lista, yo creo. Esas cinco máquinas de guerra, a lo mejor a los demás no les venía muy allá. Y pues ahora, Orombi, lidia con ello. Y aún así fue un 12-8. No creo que Orombi tuviese aquí una matriz buena. Y Petroxino solo fue capaz de sacarlo un 12. Así es que, ni tan mal. Vale, ni tan mal. En la siguiente ronda, fueron capaces de ganar muy sobradamente a Argentina. Y en este caso, Petroxino le hace un 10-10 a Torcens. Tampoco es para volverse loco. Ya os digo, ganando bien y empata, vale. Pero 10-10 contra Torcens tampoco parece que fuese aquí espectacular. Si seguimos avanzando, ya en la siguiente juega contra Suiza. Y en este caso, Petroxino cae contra Geise. Así es que, cuando tocó a la tercera clasificada, perdió. Y ya en última ronda contra Estados Unidos, le hace un 12-8 a Reyes Funerales. Esta sí le dio cierto valor, justicia en el 160. Y le dio cierto valor porque ganarle a Reyes, fijaros que sus Reyes metieron un 20. Y sin embargo, Petroxino fue capaz de hacerlo un 12. Así que le dio cierto valor. En resumen, no es para nada un mal torneo de Petroxino. Son 74 puntos. Pero me da la sensación que él venía de llevar ejércitos muchos más agresivos. Y este resultado quizás se le quedase corto. Bueno, así, buen resultado. Muy buen resultado. Quinta clasificada y hace 74 puntos con Orcos. Solo pierdes una y solo la pierdes de 8. Muy buen resultado para este ejército. Por último, nos llevamos a Zaganidis Dimitri, que es el orco de Suiza. El orco de Suiza tiene solamente dos derrotas, 6 y 4, contra Italia y contra España. Y todas las demás son victorias bastante razonables. Vamos a echar un vistazo contra quien jugó y cuál es su vista. Bueno, en este caso nos encontramos con que llevaba un Goblin King con la corona y la otra corona. Un portabatalla con Binding, un Master de Taumaturgia, llevaba también una araña, ¿vale? De 330 puntos. Un chamán en carro, otro chamán en carro. Esto es muy interesante. Porque estos dos carros son muy baratos. Y quiero que os hagáis una idea, porque fijaros. Valen 180 puntos. Un chamán en carro. Y un carro a pelo vale 150. Se lo regalan, ¿vale? Este carro está prácticamente regalado. Vale, o sea, no me digáis que un chamán vale 30 puntos. Vale. Si estás sacrificando parte de tu fase de magia, pero ¿vosotros de verdad pensáis que esto es sacrificar parte de tu fase de magia cuando llevas un Master de Taumaturgia? Aquí. Yo creo que no. Simplemente estoy consiguiendo dos carros gratis. ¿Vale? Mientras a llevar carros, pues los llevo. Luego llevo 45 nocturnos con 3 fanáticos. Y el estandarte de marchar triple. Otros 30 fanáticos con... Otros 30 Goblin con 2 fanáticos. 20 Goblins. 8 Lobos. Otros 3 carros, una Gargantula y 2 Ídolos. Es una lista súper curiosa. Muy diferente a todo lo que estamos habituados a jugar. Cero Goblin Garrapatos. Fijaros que solo los que están un poco más abajo llevaban garrapatos. Como el ucraniano o el belga. Pero la mayoría de la gente no los llevaba. Yo me acuerdo de ver memes por ahí con... Que los mejores resultados en España eran a mayor cantidad de garrapatos. Era directamente proporcional el número de garrapatos a puntos que hacías. Pues aquí parece ser que no. Los equipos top han decidido, la inmensa mayoría, no llevarlos. Y sin embargo los resultados no son tan malos. ¿Vale? Son bastante afectables. Y se salen muy fuera de lo común de lo que la gente lleva. 2 Ídolos con Gargantula hace que tengas 3 monstruos bastante asquerosos. ¿Vale? Hacen mucho más daño. Y lleva 5 carros. 5 carros con los 2 ídolos y la gargantula. Es decir, muchísima monopeana. En una edición en la que las monopeanas te permiten un montón de juego. Entiendo que estas listas puedan tener cierta cabida. ¿Vale? Tampoco digo que sea la mejor lista del mundo. Pero el concepto es bastante curioso. El concepto es bastante bueno. Vale. Torneo. Pues se pasa de los 60 puntos. Tampoco parece que se pase mucho. Pero estará rondando los 70. Vamos a ver el torneo de Suiza. En qué se quedó. Suiza empezó jugando contra España. Y este señor acabó perdiendo 14-6 contra Tartel, contra Condes. España les gana bien a los suizos. Un 93 está bastante bien. Así es que, bueno. Este resultado no es tan bueno. Pero el resultado final era más o menos el esperable. No es un buen inicio de torneo, claramente. Después, en la siguiente partida, metió un 19-1 a Alemania con un ogro inglés. Bueno, Inglaterra bajó muchísimo. Y, bueno, este 19-1 pues no le ayudó en nada. Muy buen resultado para el orco. Pero, claro, justo contra Inglaterra pues tampoco vamos a decir que los orcos están genial. Lo que esa lista era increíble. Contra Suecia le ganó 13-7 a un Andai en Dinastis. Esto sí es interesante el resultado. Suecia no acabó en el top 10. Pero que le gane a Reyes es muy importante. Porque es como la lista que hay que parar. La lista que va a meter muchos puntos. O que es posible que haga muchos puntos. La estamos parando. Y con un orco. No sé si es que es súper bien. Creo que además esta lista es muy buen counter de Reyes. Siempre que sobreviviesen los ídolos. Porque los ídolos son muy molestos para esta gente. Para los Reyes Funerarios. Porque si no los matas a magia lo tienes jorobado. Tienes que depender muchísimo de los 6s. No llevas mucha resolución. Así que solo vas a heridas puras. Y los ídolos le podían tanquear algunas unidades. Podían. Creo que se le pueden atragantar. Tampoco veo yo muy bien como esa lista le mete un 13 a Reyes. Pero bueno. En la siguiente. Juego contra la República Checa. También top 10. En este caso le hace un 14-6 a Vampiros. Muy buen resultado. Seguimos avanzando. Juegan contra Italia. En esta ronda. Si no recuerdo mal. Perdí yo. Eso es. 16-4 contra Reyes. Fijaros. Es como que. Cuando juegas dos veces contra el mismo ejército. Es porque esa matriz. No tenía que ser muy mala. Si se repite varias veces. No tenía que ser muy mala. En este caso si se le dio mal. Porque perdió. Pero. No tenía. Tiene pinta de que era. Era algo buscado. Bien. Y ya en la última ronda. Que jugaron contra Australia. Otro top 10. En este caso. Le ganó. 14-6 a. A demonios. Así es que. Este resultado. Está bastante bien. Y creo que en parte. Está bien. Por lo inusual. De la lista. Porque. No te esperas. Tanto Goblin. Que estas unidades. Tengan el potencial. Que. Le supo dar. Y. Todas estas monopeanas. Los dos ídolos. Con la gargántula. Con los tres. Y dos. Cinco carros. La arañita. Eran muchas monopeanas. Y. Yo creo que en este juego. A día de hoy. Como están las cosas. Las monopeanas. Son muy jugonas. Y yo creo que. En parte. Obtuvo muy buenos resultados. Porque abusó mucho. De las monopeanas. Que le ofrece este ejército. Fijaros. Probablemente. Este sea. De los mejores resultados. Quizá no tanto en puntos. Porque. Esta derrota. Y esta derrota. Hace que. Los puntos bajen. Pero. Si en. Un resultado. Más o menos general. Porque. Esta gente. Jugó contra. Muchos top. Obviamente. Se quedaron terceros. Tuvieron que jugar. Contra gente de arriba. Y es verdad que. Contra Italia. Contra España. Perdieron. Pero. Los resultados. No es que la lista. Fuese especialmente mal. ¿Vale? Los resultados. No dan la sensación. De que sea una. Una mala lista. Así es que nada. Un último detalle. Voy a comprobar. Una cosa. Porque. Creo que fue este. Fue el holandés. Fue el holandés. Y luego ya está Chi. Dos puntos menos. Vamos a fijarnos en el holandés. Se quedó mejor que él. Yo pensaba que fue Chi. Pero bueno. Vamos a fijarnos a los listas. Están aquí las dos. Vamos a fijarnos. Este señor. El holandés. Fue el que mejor resultado obtuvo en el ETC. Con. 89 puntos. Cuatro victorias y dos derrotas. Y después. Está. Chi Hammer. El mexicano. Bueno. Es americano. Pero. Se lo compramos. Con 87. Que tuvo cinco victorias y un empate. Es muy curioso. Vamos a echarles un vistazo a las dos. Porque las dos listas que hicieron muchos puntos. Tienen cosas bastante diferentes. Vale. Aquí tenemos un. Una redirectora de 105 puntos. Un porta de batalla. Orco negro. Un general. Bueno. Un adepto. De. Chamanismo. Un. Master de taumaturgia. 30 goblin con dos fanáticos. 5 jabalís. 35. Orcos salvajes. Dos vagonetas. Dos y dos carros. Dos gargantulas. Dos lanzagoblins. Y un lanzavirotes. Este señor con esta lista. Que. Sinceramente no parece nada del otro jueves. Pero nada. Fue capaz de hacer 89 puntos. 89. Vale. Es Holanda. Y no es juego contra gente buena. Porque Holanda no estuvo. No estuvo cerca de las mesas altas. En la mayor parte del torneo. Pero aún así. Son 89 puntos. Mucho carro. Cuatro carros aquí. Con dos gargantulas. Pero tampoco parece nada de. Ya os digo. No da la sensación de que. Es especialmente buena. Pues que si miramos la de al lado. La de al lado es. Muy estándar. Llevaba un. Un warlord a pata. Un porta. Con la maza de zapping. Para meterlo en. En estos 20. Goblins. En esos tigadores. En estos 20. Luego llevaba. Un. Uno de fuego. Un master de fuego. Llevaba. Una gargantula. Con. Con pirate. Y el shield breaker. Pero hacía diferente. Porque la mayoría de la gente. Llevaba los. Las. La. Heroes here. Después llevaba. 20. 20 goblin con arco. Básicamente para puntuar. Los dejaba detrás. Disparando un poquito. 27 ferals. 23 nases. 5 goblins. 3 carros. Una de 3 carros. No. No se solían ver mucho. 23 orcos. Y 2 pilotes. Pues esta lista es. 87. Chi. Tiene un canal. Que podéis seguir por YouTube. Comenta todas las partidas que juega. En el SC. En el ETC. Previas. Y básicamente. De los turnos que va. Siempre las pone. Y es bastante interesante. Ver como juega. Está un poco loco de la cabeza. O por lo menos a mi me da la sensación. Pero básicamente. Llevando un bi bloque. De toda la vida de Dios. Con sus 27 ferals. Y sus 23 orcos negros. Fue capaz de. Hacer. Muchos puntos. Básicamente porque en los emparejamientos. Podía hacer. Un estropicio con este. Master de piromancia. Es que. Había partidas que básicamente. Este señor era el que se la estaba ganando entera. O sea. Hacía infinitos puntos. Con. Con el master de piromancia. Y bueno. Son listas bastante curiosas. Y ya os digo. Muy buenos resultados. Para estos dos señores. Con listas que no eran. Lo esperable. Con esto me despido. Seguiremos dándole. Más vueltas a los. A los análisis. Ya nos van quedando menos. Y nada. También. Iremos haciendo otras cosillas. Como informes. También a lo mejor. Como nos han comentado. Algún tutorial básico. De. Cómo se juega. Y demás. Y nada. También. He escuchado algún comentario. Diciendo que. Claro. Esto es más serio. Más estadístico. Por así decirlo. Y bueno. Pues. Intentaré no aburriros. La próxima vez tanto. Intentaré. Pues eso. Que cuando terminemos ya. Con los. Con los análisis. De. De los resultados. Por ejércitos. Pues intentad hacer cosas. Más entretenidas. Más animadas. Y. Y ya está. Pero bueno. También creo que. Ya que he empezado. Con un ejército. Pues lo suelo hacerlo con todos. Para que. A aquella persona. Que le guste un ejército. En concreto. Pues que tengáis su análisis. Y. Y. Mientras está pintando. Lo que sea. Pues lo pueda escuchar. A ver si le parece razonable. Y nada. Pues con esto. Me despido. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.